Bienvenidos, soy Héctor Cermeño y hablaremos acerca de las mejores 15 en la preliminar de Miss Internacional Tailandia, si confío en que puede llegar al menos a las semifinalistas Marcó tendencia y diferencia con su atuendo, aunque le falta un poco más de fuerza en su paso de pasarela Mucha extravagancia tiene Miss España, me encanta como se desenvuelve en traje casual Sin embargo, en traje de baño quedó debiendo Colombia, es una de las chicas que fotografía buenísimo Sin embargo, esa fuerza que transmite en fotografías, me hubiese gustado verla aquí Aún así, lució bellísima Chile llevó capa y guante, creo que llegó al punto de demasiado con el guante Esta chica se sentía demasiado confiada cuando dio la vuelta Creo que eso fue muy bueno porque fue una de las pocas que lo hizo Venezuela caminando como una garza Elegante, este look es increíble para ella Libre como el viento, así es que vi a Venezuela muy bien desenvuelta Resaltó Vietnam Ella no tiene necesariamente una fuerza impactante Pero no es obligatorio para ella porque con su ternura y su simplicidad Eso le ayudó para avanzar en mi top Cabo verde Y para serte honesto, esperé muchísimo más de ella Demasiado sencilla Sí me decepcionó un poquito Aún así, se siguió viendo muy hermosa Filipinas atinó con este vestuario Tanto en traje de baño como en traje casual Porque demuestra un poco de su cultura Todo lo preparó perfectamente para dar una buena preliminar Así creo que fue una adecuada presentación Indonesia rebota un poco Y eso me gusta porque marca la diferencia En este evento la mayoría de las chicas tuvieron un paso aburrido Pero este no fue el caso de ellas Se vio muy especial Hong Kong Me encanta como posa Lo diva que se ve y lo libre que se siente al caminar Transmite mucho con su rostro también República Dominicana fue la mejor en traje de baño Se desenvolvió asombroso Sin embargo, en traje casual No me convenció mucho el peinado Porque el cabello en el hombro Luce como un accesorio más En vez de integrar parte de su presentación Por eso la tengo en mi posición número 5 Además de que tiene una belleza inigualable Alemania en traje de baño Lució perfecta En traje casual Sí se me bajó un poco Sin embargo, mis ojos se van a ella Y eso es lo importante Que ella robe la atención No su ropa México es una chica que tiene un cuerpo muy bien cuidado Tiene el efecto impactante Y agradable por supuesto Por esa razón está en mi top 3 De las mejores de la preliminar Alguien que me dejó boquiabierto Fue Miss Kenia Wow, ¿de dónde salió? Es demasiado elegante Imponente Así como nos gusta Y además de hermosa Su rostro es fabuloso Me encanta esta morena Una vez más Perú Lo vuelve a hacer Esta chica es fabulosa Tiene una figura asombrosa En traje casual Lució excelente Porque destacó sus piernas Además de que hacía unos gestos tiernos Que le daban ese efecto diferenciador Es impresionante Porque solamente tiene meses de ser coronada Y siento que superó A las que tienen años preparándose ¿Quién fue tu favorita de la preliminar? Quiero saberlo Así que deja tu comentario Y no olvides de suscribirte para más contenido Les envío un gran abrazo Y por supuesto nos veremos en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias!